¡Mamá! ¿Cuál? ¿Lisa? ¿Qué pasa? ¡Tuve una pesadilla! ¡Ay, nena! Recuéntate y cuéntamelo todo. Bueno, sé que es absurdo, pero soñé que el coco venía por mí y que... ¡Ah! ¡Es el coco! ¡Hay que tapiar las ventanas! ¡Voy por la tropeta! ¡No quiero asustarte, pero tal vez el coco! ¡El coco está en la casa! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué les pasó? ¡Oh, nada mal! Solo un pequeño incidente con el coco. ¡Pero no habría pasado nada si hubieras estado aquí para no dejarme comportar como una idiota!